Las últimas tecnologías también llegan al narcotráfico. Las policías francesas y españolas han desmantelado una organización que utilizaba un dron para transportar estupefacientes desde Marruecos. La capacidad de carga del aparato, según la empresa que los construye, es de entre 30 y 150 kilos. Con el fabricante unas 7 horas de autonomía. Esto, como pueden ustedes imaginar, le da un radio de actuación bastante grande. Por el momento han sido detenidas 4 personas, 3 en Francia y 1 en España. La colaboración internacional entre las fuerzas de seguridad ha sido fundamental para el éxito de la misión. Gracias a otra asociación entre varios países, fue posible en 2019 apresar el primer narco submarino en Europa, en la costa española de Pontevedra, que contenía 3.000 kilos de cocaína.